Hola, mi nombre es Catalina Cabrera, tengo 27 años y estudié periodismo en la Universidad del Desarrollo. Salí de la generación del 2010 y en 2012 decidí irme a estudiar a Barcelona, periodismo y comunicación de MOA. Bueno, una de mis grandes pasiones junto al periodismo y cuando volví participé en varios proyectos editoriales, pero ahora junto a un grupo de amigos decidí emprender un nuevo desafío que se llama RUBA, una revista de cultura dedicada a los jóvenes penquistas. ¡Gracias!